¡Hola a todos chicos! Bienvenidos un día más a mi canal, yo soy SK951 y estamos en el segundo capítulo de este juego A ver si me acuerdo del nombre, Kitty's Power Mage Maker, el final es lo que peor llevo Dijimos que íbamos a llamarlo Kitty Power Y bueno chicos, en el capítulo anterior fuimos de cita con una chica con la que nos habían dado plantón primero Y luego parece ser que al final encontramos a su amorcito perfecto Pero no todo queda ahí chicos, vamos a volver otra vez a nuestra fábrica del amor, vamos a llamarlo así A nuestro sillón caliente Y vamos a ver que nuevos clientes nos separan esta semanita, bueno esta semanita no, este día el juego Vamos a ver que nos encontramos por aquí A ver Vale, tenemos a dos para escoger y son dos chicos Vale, a ver A ver este chico Hola soy Cristian y soy vendedor de coches de segunda mano, quiero conocer una mujer Y tú Hola soy Nathanel O sea Nathanel Y soy extra de cine, quiero conocer a una mujer Bueno mira, como tú has entrado antes Pues vamos a escogerte a ti A ver, esto o este Vale, este icono de aquí quiere decir que es un perfil online ¿No? O sea, es alguien online creo yo Lo que pasa es que le han cambiado el nombre para que no se sepa quién es Pero le cambian el nombre Pero este es un chico online A ver Pues venga tú, venga a ti mismo, venga va A ver Cristian Buenos días, me llamo Cristian Hola Cristian Cristian Greenberg Vendedor de coches de segunda mano Bueno aquí mi móvil Bueno pues aquí tenemos a Cristian que dice Buenos días, me llamo Cristian Cristian Greenberg Vendedor de coches de segunda mano Es Pistis, nació el 14 de marzo Y les gusta, vamos a ver lo que le gusta El aseo personal Bueno esto es Es bueno saberlo porque no le gusta que le huela el ala Las tintes de colecciones de música Y pintar cuerpos Vale, por eso le gusta el aseo Porque si el cuerpo no está limpio lo puede limpiar Anda que Y a ver, y esto que significa Es extrovertido Vale, pues estupendo Soy vendedor de coches de segunda mano Y estoy buscando una mujer En mis ratos libres Bueno de ocio Me gusta el aseo personal Las cintas de colecciones de música Y pintar cuerpos Y me vuelven loco los ojos marrones Y el cabello negro Diría que soy extrovertido ¿Me podrías ayudar a encontrar el amor? Un poquito de Un poquito de Un poquito un petarda Un poquito un petarda ¿No? Bueno A ver Los clientes con el símbolo azul Son avatares de otros jugadores Tenías puntos extra por conseguirles citas Hasta puede que te conozcas alguna de tus amistades Nancy Crink No sé quién No sé Vamos a empezar por aquí A ver Encarnación Limataka Vale Creo que Uy Coinciden en el empleo A ver Los gustos Les gusta el pelo Pero aquí La vida social de los famosos Las barretas energéticas Y salir de bares Yo creo que no pinta mucho A ver Esta mujer Elena Hermendilote Reducionista de hotel Estauro Vale Los gustos Les gustan los ojos a los dos A ella Los vídeos de entrenamiento El vino caro Y la decadencia Y Es secreto Uy No lo sabemos A ver Macaria Iñakilla Iñaki Iñakilla Es canguro Le gustan Bueno Se gustan en los rangos físicos Por así decirlo El color de pelo El color de ojos Lamparas energéticas Las costas de peluche Y los vídeos Y aquí Pues También es secreto Y esta mujer Nancy Kikker Castell Ercenista de hotel También le gusta el pelo Las electrónicas de diseño Los vídeos Files Los besos al aire Los besos al aire En serio Pues No sé Creo que Es que no Es que Si vale Que son los Vendedores Pero De ella No le va a gustar Nada Porque ni tiene el pelo negro Ni tiene los ojos marrones Tampoco En las obras Son las cintas de colecciones De música Y pintar cuerpos Si a esta mujer Le gusta La vida La vida Asociada De los famosos Las barras energéticas Salir de bares Es que no lo veo No lo veo A ver Los vídeos de entrenamiento Las cintas de colecciones de música El vino Carro La decadencia Esto es muy complicado Las barras energéticas Las cosas de peluche Y los vídeos Es que Telita del telar Sabes Aquí Las electrónicas de diseño Los vídeos File Es que no me convence ninguna Pero mira Esta chica No sé Vamos a probar con ella Por probar con alguna Porque es que no tengo ni idea A ver A esta de aquí Que no se escape Aquí Aquí Y aquí Bueno Creo que se me hace lo mismo Pero yo por si acaso No me confío Porque seguro que se me escapa La próxima Cruz de 69 Que exquisito Cruz de 69 Ese tiene un nombre Súper chuli A ver Te puedes sacar de un aprieto Pero aburre A las ostras Que al hablar del tiempo Es que te he dicho a ti Que al hablar del tiempo Eso es para la ascensor Que restaurante más elegante Venga Vamos a ver Si no la he liado Yo creo que la he liado Buenas tardes No serás Elena Si tú debes de ser Christian De verdad Es un placer conocerte Wow Este restaurante es genial De hecho El conocenero Ha ganado premios Que ojos Que bonitos ojos marrones Gracias Los dos son míos Los ojos marrones Me vuelven loca Que encanto Gracias Bueno Creo que hemos empezado bien Buenas tardes Están listos para pedir Hola Gracias No te importa ¿Qué le parece? ¿Qué le apetece? Algo caliente Vamos a mentalizarnos Que la última vez se me olvidó Algo caliente Con opción vegetariana Soy vegetariana Así que carne Como que no Vale Algo caliente Pero que no O sea Algo caliente Chicken Lo quitamos totalmente O sea Que es pollo Jambalaya No sé lo que lleva A ver Marisco picante Con arroz O sea Tampoco Vegetariana Tampoco Clam No sé lo que es Clam Cremosa Supa de almejas Oh my god Tampoco A ver Puede ser Es que corn Quiero que es Es que el cop No sé lo que es Corn Es maíz Creo Mazorca de maíz Servir de pinchada En un palo Ole Te has quedado En la gloria Que si Pues mira Vamos a pedir esto Dos raciones De corn Of the corn Por favor Una buena elección Gracias Uy genial Suena riquísimo Estupendo Me estoy gastando Un pastón Aquí Con el Con el rollo este De los menús Madre mía Vamos a ver Llegó la hora De la palanca Del amor Chicos Vamos a ver El primer Tema de conversación De la noche Vamos a ver Si la liamos Si la liamos Empleo Hobby o empleo A ver Este hombre Esto que quiere decir Que es extrovertido Que le gusta hablar No O sea Extrovertido Es que le gusta hablar Pero espérate Aquí tenemos Esto que es A ver Social Vamos a probar social Cuando sales Con tu pareja No os metéis Mano en público O mostréis Vuestro amor En público Oh Buena pregunta Yo diría Mostréis Vuestro amor En público Coincide Y tú que responderías Pues lo mismo Hombre Que bonito Quiero montar una fiesta Ahora mismo En serio Cierto Venga Vamos a montar una fiesta Son almas gemelas Dadme un trago Que no me lo creo O yo tampoco Porque he acertado Creo que he acertado A la hora de elegir chica A ver Vamos a estar de esa noche Seguimos con la segunda Palanca del amor Vamos a ver Esto es maquillaje Creo Maquillaje Horóscopo Y hobby El hobby Es que no tenemos ninguno Vamos a probar el horóscopo ¿Qué opinas de los horóscopos? Tonterías para sacarte la pasta Me parecen una estafa Ya La astrología es mediocre Cierto Cierto Me muero por oír una buena historia ¿Tienes alguna para contar? A ver Que te cuento Desde luego Está seguro Que te agrada Vamos a ver No Falso Vale Vale Esto de aquí Son iguales Vale De pequeño Tuve un puzzle 3D De esos Lo podía acabar En 10 segundos Con una mano Y los ojos Y los ojos vendados Mola Que gran historia Si Fue súper divertido Aún más tarde Esa noche Vamos a probar El tercer tema De la noche Esto es No sé qué es esto Empleo Horóscopo y horóscopo Nos queda empleo Así que vamos a coger empleo ¿Cuál es tu profesión Elena? Ahora mismo soy reaccionista de hotel No me gusta Pero no Es que así Vale No me gusta Esto parece adecuado Bueno Me cubre las facturas Cristina ¿A qué te dedicas? Vendedor de coches Segunda mano Supongo que está bien El salario está bien Bueno ¿Qué queréis? ¿Es un trabajo? Aquí tienen la cuenta Espero que les haya gustado La comida Vale Esto ¿Cuánto deberíamos dejar de propina? Ay Dios mío Otra vez Se merecen más o menos El 20% Bueno Mi querida calculadora Me va a salvar la vida Otra vez Como ya os he dicho Estoy malísima en matemáticas Así que vamos a ver El 20% De 25,56 Y no me avergüenzo No Soy muy mala en matemáticas Lo siento Son 5,11 Pues aquí está estupendo Me parece correcto Oh Qué máquina Bueno Siempre se me han dado bien Las matemáticas Se le dan bastante bien Las sumas Pues eso es todo Mejor que nos vayamos ¿No? Bueno Yo no sé Yo creo que la cosa ha ido bien Me parece impresionante Pero con el trabajo y tal Es que no quiero parecer Desesperado Así de primeras Con el Bueno yo creo que sí Mira Sí ¿Quieres ser mi único amorcito? Pues sí Me he enamorado de ti Cielos Qué buena fortuna Nada Lo hemos Lo hemos Lo hemos petado O sea Total 15 De propina Por los dos Nos han dado 20 De los De nuestros honorarios Más una propina También Por ser online Así que Estupendo Qué bien Ah ya tengo más moneditas Qué bien Bueno pero no hemos subido mucho Pero tenemos Suficiente en reputación Que eso Me parece Súper bien Pero bueno A ver Tenemos un nuevo correo Vamos a ver Esto que es Pepita Zamunduelo Esta es una carta De uno de tu cliente Que tuvo suerte Las cartas buenas Te darán incentivos Pero las malas Te penalizarán A ver Querida Versica Bertín y yo Nos hemos casado A los dos nos gustan Los grupos de baile Somos tan compatibles Que no me importa Su obsesión Con la poesía Beatnik Beatnik Y lo mejor Es que hablamos Con total sinceridad Nos alegra tanto Como ha ido todo Que le propondemos A Kitty A nuestro primer hijo ¿Cómo? Que le propondemos Kitty A nuestro primer hijo Incluso si es niño Con cariño Y Pepita Y Bertín Ahí estupendo Una A Guau Reputación 8 Así que ya estamos Casi 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 Subimos ya A ver Casi casi Subimos a bueno Pero eso supongo Que será bueno ¿No? Pero bueno Aún tenemos tiempo Para ver A un cliente más A ver A quién nos encontramos En nuestra Querido Querida agencia Nuestros queridos Sillón caliente A ver Escojo un cliente Bueno Nos queda este de aquí Hola Soy Natanel Y soy extra de cine Quiero conocer a una mujer ¿Vale? Estupendo Vamos a ver A este chico Que le gusta Hola Soy Natanel Soy extra de cine Y busco una mujer Mis hobbies Son las comedias románticas Y la purpurina corporal Y el karaoke ¿Qué? Ay Dios mío La purpurina corporal Y el karaoke Me encanta Y me encantan Los ojos azules Y el cabello rosa grisáceo Creo que soy extrovertido Bueno ¿Cómo que crees? Tienes que saberlo Me ayudas a encontrar a mi arma gemela A mi arma Ay mi arma Sí hombre Sí te ayudo Seguro que es un petarda Que no le pase nada Ya estamos aquí con las petardas Madre mía Vamos a ver A ver esta mujer La Macaría Es canguro Y los gustos Nada Y aquí tampoco Sé nada Esta mujer no me convence mucho Extra de cine Recepcionista de hotel A ver En gustos Las comedias románticas Las trayectónicas de diseño La purpurina corporal Los video files Los besos al aire El karaoke Esta mujer Creo que tampoco tiene nada A ver Novia gracia Es camarera de mesas En gustos Tiene los ojos azules Las comedias románticas Propuestas de matrimonio Flash mob Bueno eso es romántico ¿No? Digo yo Los áticos con duplex O sea Y la higiene personal Inapropiado Y aquí inapropiado todo ¿No? ¿Por qué? ¿Por qué no eres una chica? Pues La única que más o menos Me convence Es esta chica Yo creo que Las comedias románticas Y las propuestas De matrimonio Flash mob Yo creo que Para irnos podemos escapar Así que vamos a probar Vamos a ver Qué tal A ver Aquí ha estado Se usó otra vez Se me ha perdido Madre mía Que ha acertado El chilima Se me había perdido Total No estaba viendo nada Madre mía Esto ha sido La suerte de mi vida La suerte De mi vida Porque no puede ser Aquí estamos Por fin En el restaurante Vale Hola ¿Eres novia? Por supuesto Tú debes ser Natanel Sí Un placer Conocerte Igualmente Qué monos están juntos Aquí sí Este restaurante Parece agradable Sí Es bastante popular Tienen los ojos azules Muchas gracias Muy amable Dispara a alguien Pues a ti mismo Te disparo Yo qué sé Con eso Qué hago Si disparo a alguien Qué pasa Que se ha enamorado Buenas tardes ¿Están listos para pedir? Sí, sí, sí Sí, por favor ¿Qué te apetece? A lo mejor caliente A lo mejor caliente Con carne blanca Caliente con carne blanca Caliente Con carne blanca Oh my god Aligator Esto es Un cocodrilo O No sé si es cocodrilo O O gaiman Pero esto Alitas de pollo Fritas y picantes Voy a pedir una cosa de estas Una buena elección Suena divino Me ha dicho carne blanca El pollo es carne blanca ¿No? Así que Si tienes razón Serías una camarera fantástica Ay, gracias Kitty Qué muchas gracias A ver La palanca del amor, chicos Es la hora de escoger El primer tema de la noche Vamos a ver Empleo horóscopo y horóscopo Venga, horóscopo ¿Qué me estás de los horóscopos? No creo mucho Pero me intriga Creo que son fantásticos Me alegro tanto De que estemos de acuerdo Yo soy Géminis ¿Qué sin el zodiaco tienes? Ah, no sé La verdad Hombre, virgo Yo soy virgo ¿Qué significa? Creo que no somos incompatibles Creo que somos incompatibles Oh my god Vale, el horóscopo No como que es nada Pero No os tenéis que dejar Guiar por los horóscopos No, eso no pasa nada A ver Empleo Dime ¿De qué trabajas, novia? Tengo un excelente trabajo Como camarera de mesas No le gusta el trabajo Hay que ser sinceros, chicos Supongo que esto me parece bien Bueno Al menos me cubre los gastos Dime, Nathanel ¿En qué trabajas? Extra de cine Pues yo soy extra de cine Debes pasarlo bien allí Lo es Discúlpeme un momento Tengo que retocar Mi atuendo A ver Antes de que se vaya Vamos a fijarnos bien El lazo El maquillaje Los pendientes La chaqueta Vamos a fijarnos bien En lo que lleva Porque si se va Y cuando venga No lo llamo nada diferente La liamos Oh my god Todo bien Me he retocado un aspecto Un poco ¿Qué le parece? Me ha pillado Me ha pillado por completo No tengo ni idea Los pendientes quizá Creo que es este Falso Por favor Esto no veo la diferencia Todo este esfuerzo Para nada Nada de tiempo A tintarse el pelo En cinco minutos Señor Y no me he dado cuenta Vale Esta cita Va a faltar chicos Así que yo os veía Da igual A ver ¿Prefieres ver la tele A solas O con amigos? Esta pregunta Más interesante Seguramente Con amigos Bueno Por lo menos Somos introvertidos los dos Con amigos Vale Bueno Somos miembros De la alta sociedad O sea Tienes razón Pedimos la cuenta A ver el camarero ¿Cómo era el camarero? Ahí va No me he fijado Haz trampa Una vez Creo que era María Fernanda Menos mal Madre mía Yo pensaba que era la otra Disculpe Aquí tiene la cuenta Madre mía Muchas gracias Que bien que se haya acordado De su aspecto Yo me había olvidado Nunca olvido una cara Lo siento Pero tengo que levantarme Tempranito mañana Vale Vámonos Ay no me termina de gustar Ni fun ni fa No Queremos como amigos Si queremos como amigos Creo que es lo mejor Que seamos amigos Y ya está Seguro que nos veremos por ahí Claro Bueno Bueno o no La palabra Que lo describe Es Bueno Podría haber funcionado Que chasco Bueno me pagan Son horarios Bueno Bueno Es que no podemos hacer nada Si no son compatibles No me gusta para él La verdad Ay Dios mío Madre mía Señor Con la Kitty Power A ver que tenemos correo Ivete Giappalini Uyuyuyuyuy Querida Isika Fonsi y yo Vamos a separarnos Pero sin mal rollo Supongo que Los teléfonos móviles Estaban bastante bien Y seamos justos Le molaban a mi Los teléfonos móviles Me tenía Hasta la coronilla Hablando de la gestión Del tiempo Todo el rato He dicho unas mentirijillas Pero no pasa nada Nunca hubiera funcionado No nos callamos bien Cordialmente Ivete Oh oh Mala cosa No 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 La cosa no fue bien La cosa no ha ido Nada bien Y bueno chicos Voy a aprovechar para dejar El segundo capítulo De Kitty's Power Ahí lo dejo No digo nada más De Kitty's Power Espero que os te esté gustando Esta serie Ya sabéis que si queréis Que la siga subiendo Me tenéis que regalar Un super like Y ya sabéis chicos Como siempre Like favorito Y nos vemos En el próximo vídeo Adiós Música 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 ¡Gracias!